Bueno, ahora les voy a contar cómo bordamos esta parte con verde, ¿sí? O el color que ustedes quieran. Vamos a tomar de acá atrás la hebra. Yo esta la tomé doble porque es un hilo finito. Tengan en cuenta el grosor del hilo, ¿sí? Con la aguja. En este caso estoy usando la misma, pero bueno, por ahí la tienen que adecuar. Y acá vamos a pinchar, ¿ven que tengo ahí tomado? Vamos a pinchar en el punto de al lado, ¿sí? Vamos a hacer puntos enanos. No sé si se acuerdan, pero ya sin tejer. Tomamos y pasamos, ¿sí? Queda como el bordadito ahí. De vuelta, tomamos acá. No sé si se ve, hay un agujerito ahí. Tomamos y pasamos. A ver si puedo hacerlo para que la cámara lo pueda registrar, ¿sí? Otra vez. Tomamos y pasamos. A ver si se puede ver, ¿sí? ¿Cómo se va haciendo? Le hago un último. Esto es punto enano, ¿se acuerdan? En este de acá al lado. Tomamos. Y pasamos. Aunque van quedando como si fueran puntadas. A ver si logro que enfoque. Ahí está. Bueno, del mismo modo, ustedes van a continuar por todo este caminito que hay acá. Ahí está abajo y volviendo, ¿sí? Cualquier duda me escriben, ¿sí? Tienen que hacer todo el caminito. Y de la misma manera van a hacer la otra parte del corazón, ¿sí? Debería quedarles así. ¿Ok? Muy bien. Ese es mi lavarropas. Por otro lado, para la florcita, esta que tenemos acá, vamos a agarrar, yo en este caso agarré una aguja más chiquita, porque el hilo acá es más fino y lo pongo simple, ¿sí? Pero eso es como ustedes quieran. Hice círculo mágico y lo enganché. Y ahora voy a hacer dos cadenas, ¿sí? Una vareta, otra vareta, ¿sí? Otra vareta, seguimos con el lavarropas, lindo. ¿Sí? Y punto enano. ¿Sí? Y acá vuelvo a repetir. Dos cadenas. Una vareta. Dos varetas. Todos en el círculo mágico, ¿no? Y la tercera vareta. Y punto enano. Ahí va el segundo pétalo. Vamos ajustando, ¿sí? Y del mismo modo, el tercer pétalo. Dos cadenas. Una vareta. Dos varetas. Y... Se me desenganchó el hilo. Vamos de nuevo, tercera vareta y punto enano. Y ahí termino de cerrar la florcita, ¿sí? O sea, el círculo mágico para hacer la florcita. ¿Se ve? Bueno, obviamente acá voy a cortar y tiro, ¿sí? Ahí está. Y tiro. Entonces ahora voy a terminar de ajustar. Para que quede bien cerrado. ¿Sí? Un poco de fuerza. Y ahí voy a hacer un nudito. Para que no se desteja. Entonces después lo vamos a coser a uno de los agujeritos ahí del centro. Donde ustedes quieran que sea el centro del corazón. ¿Sí? Unas puntaditas. Y va a quedar la florcita. ¿Sí? En la próxima, obviamente, vamos a tener todo hecho. Y vamos a empezar a hacer este bordecito para cerrar el corazón, que es punto bajo. ¿Sí? El borde este de acá. Y obviamente rellenarlo con guata. Bueno, les mando un beso. Espero que lo hagan.